... Bueno, seguimos en el tercer bloque, nos había quedado una pregunta que creemos que es un tema de cierre para comprender mejor el impacto del terremoto y de la crisis natural en Japón sobre la economía. ¿Cómo es este tema de los costos de la reconstrucción que tenemos acá planteado en el tercer punto? Bueno, es un tema clave para la marcha de la economía mundial porque hay serias dificultades para evaluar los resultados de esta catástrofe combinada. El modelo econométrico que se utilizó para evaluar los costos en el terremoto de Kobe en el año 95 en Japón o el Telcatrina en el sur de los Estados Unidos hace no muchos años atrás, no sirven. Porque acá hay una variable que no aparece en ningún otro desastre natural, que es la variable del riesgo nuclear, que esto cambia todo. Obviamente que el costo en vidas es invaluable, pero hay un costo de reconstrucción y otro tipo de cosas sin saber lo que puede pasar en el desenvolvimiento de la cuestión nuclear. De todas maneras, esta semana antes de ayer hubo una nueva réplica sísmica de 6.9, lo cual quiere decir que la situación sísmica no está terminada, ahí o no podemos saber. Pero el costo de reconstrucción en términos de infraestructura está calculado en alrededor de 125.000 millones de dólares. Los costos por los daños privados, es decir, todo lo que causó el tsunami en edificios, en empresas, calculado por las aseguradoras que tienen que hacer frente a una devolución de dinero muy importante, está calculado en el alrededor de 35.000 millones de dólares. Es decir, haciendo un paquete serían 200.000 millones de dólares. Fíjense que el terremoto de Kobe costó 100.000 millones de dólares. Pero además acá hay una cosa, como la paralización de la economía en Japón ha sido tan grande, el gobierno japonés tuvo que lanzar de inmediato 700.000 millones de pesos a la plaza de dólares para frenar la caída del consumo y que la economía no se hundiera más de lo que se estaba viendo. Teniendo en cuenta además que Japón es la tercera economía del mundo, que estábamos en el medio de lo que supuestamente se decía una salida de la crisis y que Japón al dejar de exportar e importar, eso... Claro, algún tipo de afectación va a tener. Hay que ver, lo que muestra la evolución de la economía con los desastres naturales es que se transforma inmediatamente en lo que le llaman una recesión en forma de B corta. Es decir, una rápida caída y una vez estabilizada la situación, una rápida recuperación. Pero aquí, una vez que se estabilice la situación, la rápida recuperación, creo yo, está limitada por la situación financiera, por estos enormes costos que estoy señalando y que van a significar un gran aumento de la deuda pública japonesa, porque van a tener que emitir bonos. En un país que ya su deuda pública es el 180% de su PBI. Es decir, la deuda pública japonesa es hoy mayor que el porcentaje que tenía Argentina cuando la crisis del 2001. Y eso podría representar hipotéticamente un retroceso en el mediano plazo de Japón entre las... Bueno, hay que tener en cuenta que Japón tenía previsto este año crecer un 1%, salía así levemente o somaba la cabeza de la recesión del 2008-2009. Pero hay que tener en cuenta que Japón viene de una década de su capitalismo que está estancado, que no crece un céntimo. Por lo tanto, es una economía fuerte en el mundo, pero que está más endeble que otras veces. Por lo tanto, esto de la recuperación rápida, tendríamos que ver cómo evolucionaría esto. Acá tengo una pregunta de chat, dice, hasta ahora hemos visto visiones muy negativas sobre el tema. ¿Cuál es la idea de cómo se puede salir de esto? Bueno, para agregar a la visión, me gustaría primero plantear que la salida de esto genera una cantidad de contradicciones. Porque lo que decíamos antes, la desafectación de una parte de la generación de las centrales por la energía nuclear, va a significar inmediatamente una vuelta al petróleo. Una vuelta al petróleo va a significar un alza de los precios del petróleo. Hay economías como la norteamericana que son muy sensibles al precio de los combustibles. Por lo tanto, si hay una paralización o un menor crecimiento o un estancamiento de la economía norteamericana, eso se va a sentir en la economía mundial, porque explica gran parte del desarrollo de la economía mundial, la economía norteamericana. Ahora, si hay algunos cálculos, creo que Krugman tenía un cálculo que decía que si el precio del petróleo supera los 140 dólares por barril, la economía americana entraría en recesión. Ahora, esto también va a terminar afectando a la economía china, que es gran consumidora de petróleo en el mercado mundial. Obviamente, así como el petróleo va a reemplazar inmediatamente a la pérdida de porciones importantes de energía nuclear, la salida inmediata es los agrocombustibles, que están muy desarrollados. Hoy acaba de venir la noticia que Estados Unidos va a expandir la cantidad de hectáreas dedicadas al trigo y al maíz. Pero, claro, aumentar la producción de etanol y de biodiesel significa dedicar buena parte de la producción mundial de maíz, de azúcar, de remolacha y de aceite de soja a alimentar los combustibles, ¿no es cierto? Con lo cual significa que los precios de los alimentos van a volver a subir y esto generaría, otra vez, problemas de hambre en el mundo. Es decir, son las contradicciones del sistema que está encerrado en una situación que no tiene demasiada salida. Entonces, esto aumenta esa visión negativa de que estábamos hablando también. Pero, ¿y a nosotros a Argentina concretamente? América Latina, pero especialmente Argentina. ¿Esto en qué le afecta? Mirá, nosotros le exportamos a Japón por 800 millones de dólares e importamos por 1.100, 1.200 millones de dólares. Importamos bienes, equipos de alta tecnología, autos de alta gama, especialmente de la firma Honda, que justamente la semana pasada firmó un convenio con la Presidencia de la Nación que va a fabricar esos autos aquí en la Argentina. Vamos a tener problemas para equiparnos de alguna de estas cosas, pero eso va a permitir a lo mejor que se haga un acuerdo para producirlos acá. O sea, desde el punto de vista de las importaciones, no creo que cause demasiado problema. Si no entran autos de alta gama, de todas maneras, tampoco hay mucho problema. Y desde el punto de vista de las exportaciones, 800 millones. Hay creo que 200 millones que son de soja y algún otro cereal. Hay una parte que es de minerales y material metálico. Hay una parte que se puede perjudicar, que es Techín, que tiene una planta allá y exporta parte de laminados, creo, minerales para allá, pero que a lo mejor lo puede suplantar con otro tipo de exportaciones. Y también Aluar exporta, todos los meses sale un barco con 20 millones de toneladas de aluminio para Japón. Pero hasta donde yo tengo información, el mercado de aluminio en el mundo está muy demandado. O sea que Aluar puede temporariamente conseguir un mercado alternativo. O sea que me parece que para mí, digamos, las exportaciones a Japón es el 1% de nuestras exportaciones. Y las importaciones no alcanzan a ser el 2%. O sea que no es una cifra significativa como para que haya graves alteraciones. ¿Y el petróleo? Nosotros no seguimos autoabasteciendo el petróleo por ahora, aunque leí una información que duraba por dos o tres años. Y por ahora, porque tenemos un insumo creciente de petróleo y nuestra producción está bajando, nuestras reservas están bajando también. Pero en lo inmediato no nos afectaría demasiado. Y lo de los alimentos, la conversión de una parte de la producción agrícola en producción de agrocombustibles sí perjudicaría, no sé si a nosotros, pero sí perjudicaría al mercado de alimentos en el mundo con aumento de precios. Al mercado de alimentos en el mundo, pero nosotros exportamos y eso, digamos, para los que especulan con el hambre, a nosotros nos va a favorecer. Y además Argentina aparentemente es uno de los países que está mejor preparado para los biocombustibles. Así que por ese lado también esto va a traer un beneficio, bueno, si esta catástrofe puede significar beneficio para alguien, ¿no es cierto? El gobierno argentino no se tiene que preocupar por el terremoto en Japón, ni por... Por ahora no demasiado. La economía, por lo menos. No sé en el tiempo si se afecta más la economía mundial, hay que ver ya, replantearse las cosas. Pero por ahora el horizonte económico de Argentina coinciden casi todos los economistas de todas las tendencias, para este año está despejado y hay muchos que dicen que está despejado para tres o cuatro años más para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir cerrando? Ya se nos está acabando el tiempo, son las ocho. ¿Nos queda algo en el tintero? No, estaba pensando ahora en ese chat que nos enviaron, que es una visión muy negativa y la situación es efectivamente muy negativa. Pero mire, si uno se retrotrae en el tiempo, en 1775 hubo un terremoto muy grande en Lisboa que derruyó gran parte de la ciudad, lo que ustedes se pueden imaginar, y más que en esa época nadie estaba preparado para terremotos. Pero esto trajo como consecuencia un fuerte intercambio de ideas y una nueva percepción de la relación del hombre con la naturaleza que fue llegando hasta nuestros días. Puede ser que esta gran catástrofe mundial y sus implicancias también impliquen avanzar a un reconocimiento de que el problema no está en la generación de mayor energía, limpia, barata, más o menos riesgosa, sino en cambiar el problema del consumo, que es un consumo absolutamente irracional que está siguiendo el mundo, relacionado con un modelo de acumulación y reproducción de capitales basado en el productivismo y en la maximización de la ganancia. Es la lógica del capitalismo. Es la lógica del capitalismo llegada a su extremo actual por las grandes corporaciones. Creo que hoy está planteado entonces, así como la crisis desatada en el 2007, 2008, 2009, permitió plantear una perspectiva anticapitalista, hoy esto nos permite plantear que hay otra forma de organizar la sociedad, otra forma de planificar poniendo al hombre y en el centro las necesidades de la producción y no a la maximización de la ganancia, pero sobre la base de otra relación del hombre con la naturaleza. Lo que algunas corrientes políticas internacionales entre las que me inscribo estamos planteando como una perspectiva ecosocialista. Muy bien, nos acá me están diciendo el director, el productor, que tenemos que salir del aire, pero ¿qué veríamos para la vez que viene? Mirá, creo que hemos visto hace pocos días acá en el piso, ustedes me mostraron un pequeño video de 10, 11 minutos muy didáctico de David Harbel sobre la crisis económica mundial, entonces creo que sobre la base de ese video podríamos ir... podríamos trabajar y podríamos recomendarle a los televidentes que presten atención a ese video y si lo pueden grabar que lo retengan, porque creo que es muy útil para difundirlo y socializar la idea sobre la crisis. Bueno, vamos a trabajar sobre ese video, vamos a enviar los datos de este video a lo largo de esta programación, no de la semana, para que nuestros televidentes lo puedan ver. Recibimos otra pregunta en el chat, en la cual no se orientaba a la economía, si no se orientaba más bien a los problemas más generales del conflicto que hay en Medio Oriente, preguntando algo sobre las repercusiones que hay sobre Siria, el conflicto con Israel, ya lo trataremos en otro programa y en otro bloque, por ahí hagamos una mesa la semana que viene sobre estos temas. Pero por ahora en el programa Miserias de la Economía vamos a seguir trabajando con este tema de la crisis, nos vemos la vez que viene, son las 8, casi 8 y 5, vamos a intentar la vez que viene entrar puntualmente a las 7 para poder desarrollar mejor nuestra programación. Les mandamos un saludo. Será hasta el miércoles que viene. Será hasta el miércoles que viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir. Gracias.